Una casula eléctrico, enrólalo y préndelo. Una casula eléctrico, enrólalo y préndelo. Una casula, una casula, una casula, una casula, una casula pa' que te atives. La perco en la lengua, puesto que revive. Aquí no hay declive, todo el mundo parado y brincando. Los chuquillas están enrolando, las nenas siguen controlando. Tenemos los mil del comando, pues mami, síganlo meneando. Muéveme ese culo que me están matando. Eléctrico, eléctrico, no encasuleamos. La noche está rolling, hoy no nos acostamos. Piles de gasolina, pa' dónde que vamos? Con par de truchitas que mamen bacano. Los rano, los rano. Una casula eléctrico, enrólalo y préndelo. Una casula eléctrico, enrólalo y préndelo. Los fin de semana son calentón, no voy pa' la calle si estoy guasón. ¿Dónde están los que dicen que son? Frenamo' al party que prendan los blond, traigan botellas y vasofón. Que vienen las nenas, men, el chapón. Dale mami, rompa el kitipón, pónmele sazón, mueve ese culón. Hoy yo me pongo ruling, son las doce de la noche y todavía estoy clean. Tapatilla del color del hotel es tu vida, le pide al Uber que te wada pille bing, bing, bing. Nosotras 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 Una casula, una casula, una casula Una casula, una casula Lluvia, capre, dame la luz Chino negro El tiburón que pesca en la tierra y no en el agua Eso son cositas, hablamos ahorita Nos vemos en el espejo y nos chequeamos en el médico Bye, bye Ha, 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 ha Gracias 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 Gracias